hola amigos qué tal vamos a grabar un pequeño vídeo explicando algunas dudas que me están que me están que me estáis haciendo llegar y bueno en vez de andar escribiendo allí pues voy a hacer este vídeo porque igual a alguien le ayuda también me escribían preguntando poner las esporas directamente poner las esporas directamente esa pregunta me sale varias veces no sé bien a qué se refieren me imagino que se refieren a poner las esporas en el grano bueno una vez habéis hecho la jeringa de esporas podéis usarla al momento ya y echarla directamente sobre el grano claro me preguntan cuando estaría totalmente colonizado ese bote después de poner las esporas bueno a los seis días más o menos deberíais ver que se empieza a poner ya blanco por la zona donde están las esporas y después pues todo depende de la temperatura a la que esté ese bote pero bueno ponerle unos 15 días más o menos también depende del tamaño del bote de lo agresiva que sea esa cepa a la hora de colonizar pero bueno ponerle un bote de entre que empieza a colonizar y todo ponerle unos 15 días vale me dicen y si no tengo incubadora que hago bueno pues no tener incubadora es bastante normal yo tampoco la tenía fabrique una y bueno lo que tenéis que buscar es un sitio donde dejarlos que sea cálido y que no haya muchos cambios de temperatura del día a la noche sabéis que de día puede una temperatura y de noche en ciertas épocas del año bajar bajar bruscamente bueno hay que evitar eso intentar que esté a una temperatura lo más estable posible dentro dentro de lo posible porque es así y nada buscar un sitio cálido e intentar eso que no haya cambios de temperatura muy bruscos y bueno que tarda un poquito más pues habrá que esperar un poquito más y listo ese no sería tanto el problema es cierto que cuanto más tarde en colonizar pues más problemas nos puede dar de que aparezca algún alguna cosilla no deseada en el bote pero bueno yo antes lo hacía sin incubadora y se puede hacer que no hay problema después preguntan cuánto honey tech hay que poner en el bote bueno pues en cada bote poner un mililitro más de un mililitro sería darle demasiada humedad y podríamos tener problema cogeis una jeringa inyectáis un mililitro en varias zonas del bote no lo pongáis el mililitro todo junto como en el vídeo un poquito en esta esquina un poquito en esta un poquito en esta pero un mililitro en total después preguntan se puede utilizar el honey tech directamente al sacarlo de la heladera si se puede sin problema ninguno así como lo sacáis lo inyectáis y lo volvéis a guardar en frío otra pregunta que hacían es cuánto dura ese honey tech estando refrigerado un montón de tiempo vale dura mucho tiempo es recomendable a los nueve o diez meses ocho meses y ponerle un poco más de líquido de líquido preparado con miel y todo eso como miramos en el vídeo para que siga teniendo alimento vale luego va a ir consumiendo un poco de alimento y es bueno cada ocho o diez meses añadir un poquito más de líquido para que siga teniendo alimento y bueno esas son las dudas que me llegaron estos días pero muchas veces me preguntan me llegan aún preguntas de cómo hacer mi propio micelio bueno pues a eso hay que mirar el vídeo de cómo preparar el grano ahí enseño cómo preparar el grano y todo eso luego hay una vez hecho el grano que hago bueno pues el resto de los vídeos tanto el del honey tech como el vídeo de hacer una jeringa de esporas como el de hacer placas petri es precisamente para colonizar ese grano cogemos un trocito de la placa de petri o dos y los metemos dentro del bote de del grano o bien inyectamos un mililitro de la jeringa de esporas o un mililitro del honey tech o sea a ver si hago ahora un poco de grano y lo inoculo y bueno haremos la grabación completa de cómo inocular utilizaremos una fuente de calor para prevenir la contaminación y lo subiremos qué pasa que aquí donde vivo estamos en invierno hoy está lloviendo muchísimo hace viento frío y entonces no estoy haciendo cultivos dentro de poquito ya empezaré a hacer mi serio y todo y bueno grabaremos algo y bueno nada más en principio antes de seguir enviándome vuestras dudas y las contestaré y bueno los vídeos ahora eso están subiendo sin portadas y de mala manera porque hay hay unos problemas técnicos o en informático que bueno a ver si se resuelven pronto y empezamos ya otra vez a subir vídeos bien hechos y un poco más que deciros nada que lo paséis muy bien con los vídeos y que nuestros cultivos sean muy buenos y nada hasta el siguiente vídeo amigos